Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme Eso va a dedicar especialmente para todo el que tenga un vecino chimoso Esto es para los que me tiran Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran He decidido vivir mi vida así y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste, si le hago caso viviré muy triste Como quiera hablan, como quiera dicen Como quiera hablan, como quiera dicen Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mí Son tantas las vainas que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a eso y no, no, no Yo sé de dónde vengo, a dónde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla mal de mí Por eso no me importa si alguien habla mal de mí Hablen de mí, critíquenme y que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir La república musicale, punto com Hey, Mario Mario Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede Yo he decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Pero quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Como quiera hablan, como quiera dicen Y como quiera hablan, como quiera dicen Que hablen de mí, critíquenme y que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran decir A que tú no vives como vivo yo A que tú no vives como vivo yo Que yo vivo la vida a la voz de Dios Que yo vivo la vida a la voz de Dios Hablen de mí, critíquenme y que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme y digan de mí lo que quieran Y la llamas En el área de la línea punto com Que se mueran todos los habladores Lo envidioso y lo lleva a vida